Una apelación presentada por la Fiscalía de Cotobrús permitió que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenara que se realice un nuevo juicio, en la que se acusó a una mujer por el presunto delito de lesiones graves. El pasado 5 de julio, el Tribunal Penal de Corredores absolvió por duda a la imputada. No obstante, la Fiscalía planteó el recurso solicitando que se anulara el fallo. Por considerar que existieron errores en la valoración de la prueba. Ahora deberá programarse un nuevo debate, en el que se juzgarán los hechos acusados. Presuntamente estos ocurrieron el 23 de marzo de 2011, frente a una parada de buses en Zambito de Cotobrús. Según la acusación, ese día la ofendida bajaba de un bus, cuando la imputada la habría abordado. El fallo del Tribunal de Apelación fue dado a conocer el pasado 13 de octubre. Gracias. Gracias. Gracias.